Ya está, vamos a charlar aquí con Fer Vázquez y Camila Rackman de Rombay. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hola, ¿todo bien? Un placer tenerlos acá. También revolucionó la reacción. Todos atentos. El placer es nuestro de estar acá. ¿Cómo surge este fenómeno? Porque realmente les voy a contar el video curiosidad. Han generado en YouTube y en Facebook más de 2 millones de reproducciones. ¿Qué me cuentan de esto? Bueno, para nosotros un orgullo. Muy contentos, tanto nosotros dos como el resto de la banda. No nos esperábamos tantas reproducciones, así que nada, agradecerle a la gente que se copa con nuestros temas. Bien, ¿cómo arrancaron? ¿Se conocían? ¿Son amigos? Nosotros nos conocimos en la facultad hace dos años ya. ¿O tres? Dos. Hace dos años. ¿Facultad de qué estudiaban? Estudiábamos comunicación en la ORT. Estudiábamos, bien dicho. Algunos. Nos hicimos un grupo de amigos que varios de ellos conforman la banda. Salíamos a comer, nos juntábamos a los recreos, no sé. Terminamos siendo tipo una familia. Un día llega este señor y me dice, quiero hacer un tema contigo, no sé qué. ¿Vos ya cantabas? No. 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 No, yo había hecho clase canta cuando era chiquita y los dejé como hace seis años. Pero ahí me dijo, tal, quiero hacer un tema contigo. Quiero hacer un tema contigo porque para divertirnos. Yo cantaba. Pero vos farcías y hacías música. Sí, me gustaba tocar el piano. Yo tenía una banda antes. Me gustaba tocar el piano. Y dije, vamos a hacer un tema para divertirnos nosotros dos. Me dijo, ah, el de Recopado, lo hacemos, lo hacemos. Lo hicimos. En un principio el tema decían nuestros nombres. Y después dijimos, pero pará. Ya que somos tan amigos, vivimos juntos, almorzamos, cenamos, merendamos juntos, todos juntos. Vamos a hacer una banda y de última nos divertimos. Y de repente puede salir alguna, no sé, puede salir en unos toques, ir juntos, pasar más tiempo. Y así fue como arrancó todo. Bien. Así, con un tema medio casero. Y ese tema que... Era locuras. Locuras contigo. Locuras contigo. Y así fue, dijimos... ¿Los vivieron entre los dos? ¿Quién los vivió? No, él. Los vivió en casa. Íbamos a ir a grabar. Él me dijo, quiero grabar un tema contigo. Y yo le dije, dale, vamos a hacer algo que se note que se enjode. Le dije, Fer, quiero grabar los Pimpinela. Vos haces de él, yo hago de ella. Lo hacemos en cumbia. Dale, dale, me dijo. Yo me fui a dormir un martes. Me despierto el miércoles a las 5 de la mañana con un mensaje. Cami, estoy escribiendo una canción. Mañana grabamos esta. Después te cuento todo. Beso. Al otro día vamos al estudio. Me aprendo la canción. La hicimos y quedó... Al principio empezaba diciendo Camirá, Camirá, Ferbaz, que esto es un joda. Y después... Y nada, después le pusimos el nombre a la banda porque decidimos, ta, vamos a armar una banda entre todos. Bien. Ahora, bueno, pero de ese salto, ¿no? Bueno, vamos a armar una banda entre todos. ¿Qué pasó ahí en el medio? Y así le dijimos a todos, todos dijeron que sí. Es más, la que más costó fui yo, que yo no quería porque yo le había empezado a robar. Y ya había quedado como su rehén, ¿entendés? No podía salir. Camirá, no, pero yo no estoy seguro si quiero asumir esa responsabilidad de estar en una banda. Quiero un fin de semana libre. Quiero ver a mis amigos. Ay, no, bueno, pero bien que ella tenía fe a que ella iba a estar toda la fin de semana ocupada. Claro, pero aspirábamos porque yo le dije, mirá que hay mucho hacer las cosas bien, sigamos a una banda. Por más que se enjoda, quiero como ponerle cierto trabajo, cierto cariño y lograr cosas lindas. Aparte, ya lo veía antes porque iba a la facultad, porque de viernes a domingo él trabajaba y no lo veía, ¿entendés? O sea, porque lo veía a la facultad, faltaba pila de veces a cenas y eso porque tenía sus responsabilidades que yo en su momento no las entendía. Y ahora las entiendo un poco mejor. Y así como fue Locuras Contigo Rápido, les dijimos a ellos, ellos dijeron que sí. Cuando yo dije que sí, filmamos el videoclip para antes, que quiero saber por qué rumba ahí. Bueno, el nombre, en realidad empezamos a pensar qué podía ser y dijimos que no sea algo tan normal. Yo ahí, mi bisabuelo, que también es el bisabuelo de la otra chica que está en la banda que toca el güiro, salí a caminar, te estoy hablando hace miles de años, salí a caminar y cantaba una canción con su grupo que decía empezaba Rombay y cantaba en Rombay, Juni, no sé qué. Y también empezamos, les mostré esa canción, no sé qué, que se convirtió en un juego de manos al final con mi familia, entonces como que es algo re cotidiano en mi vida. Y es una canción que la inventó su abuelo. Claro, que la inventaron entre ellos, era un juego de manos que a nosotros nos llamaba la atención, ¿qué es eso que cantan ustedes? Nos veían jugar a nosotras dos y decían, ¿qué hacen? ¿a qué juegan? Esa palabra nos llamaba la atención, Rombay, no sé qué. O sea, no tiene significado en realidad. No tiene significado. No, pero nos causaba gracia como que dentro del grupo de amigos esa palabra era como algo raro y divertido. Entonces dijimos, vamos a ponerle eso. ¿Y quedó? Y quedó Rombay. Bien. Y ahí, bueno, tenía el nombre, tenían a los integrantes. Teníamos una canción. Una canción. ¿Y cómo es el siguiente paso? Filmarlo. No, bueno, después de hacer el videoclip, en realidad teníamos la canción y dijimos, bueno, vamos a hacer un videoclip, a ver qué pasa. Agarramos los celulares, empezamos a filmarnos un poco ahí en esa fiesta. Esto que estábamos viendo. Eso que estábamos viendo en esa fiesta. Quiero que me cuenten la verdad. Cuénteme la verdad porque esto fue una tarde de amigos. Fue una tarde totalmente descontracturada. Yo creo que fue uno de los mejores días de mi vida. Como bueno. Eso que vemos en el video es real, no es nada de acto, nada. No, no hay actuación. Nada. No, no hay actuación, la caipirinha es de verdad. Bien, había espirituosidad, alegría, música, estaban bailando. Estamos bailando. Capaz que lo podemos ir viendo ahí abajo. Teníamos otras músicas de fondo en muchas partes, porque es toda una tarde, ¿no? Claro. O sea, a mí me tiraron al agua, en un momento se ve que me tuve que cambiar de ropa porque estaba ensopada. O sea. ¿Qué es? ¿Es un barco que alguno de ustedes fueron ahí? Sí, bien. ¿Y ahí invitaron amigos? ¿O son todos de la banda? No, no, estamos. Casi todos los de la banda y todavía no se había terminado con formar. Faltaban algunos músicos. Y hay amigos extras que acompañaron. Claro, era una tarde de amigos y dijimos, bueno, vamos a filmar el video. Acá que nos parece como que estamos todos y estamos acá. De joda, vamos a filmar el video. Después faltaron partes. Sí. Y agregamos esas que están en el interior de una casa. Esas las tuvimos que agregar a último momento, que es cuando dicen rombay de fiesta y no sé qué. Esas. Y todo en el mismo día lo hicieron, lo editaste vos. Todo en el mismo día, sí. Porque como que el tema me gustó mucho. El video cuando lo dije, esta unión es excelente. Y como que no tenía muchas ansias de editarlo ya. Esa ansiedad de que si esto está bueno, esto está bueno. Lo tengo que sacar ya. Sí, 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 sí. Y contame esa anécdota. ¿Qué pasó con internet? ¿No cargaba internet? No. En internet creo que tengo... Se demoró en subir el video. ¿Cómo fue eso? No sé de qué estás hablando. Tuvimos dos percansos. Del video. Ah, no. Estaba hablando de cuando quería subir el video, te dice ella. Ah, cuando quería subir el video en casa. Lo que pasa es que yo vivo en la ciudad de la costa, no quiero decir dónde. Y no hay... No, ese es el momento de... Recrimina buena fibra óptica. No hay fibra óptica. Entonces... Me decía acá, viste en ese internet en tu casa. Entonces no podía subirlo, pero... Ah, eso la gente no se dio cuenta. Lo que sí se dio cuenta es que tuvimos un percance que nos bajaron los videos de YouTube en un momento en febrero cuando los temas estaban explotando. Espera, lo suben y cómo fue el conteador. ¿No ese? Sí. Enseguida, rápido. ¿Enseguida cuánto? No sé. Enseguida, enseguida. No sé, a la semana ya cuando estén bien. A la semana teníamos... ¿300.000, seguro? No, no sé 300.000. 200.000. 200.000 teníamos. ¿Y por qué YouTube se los baja? No, nos los baja alguien que no sabemos quién es. Nos baja... Después de sacar nuestro segundo video, que se llama Yo También, que es un poco más de amor, que después... Enseguida de bajarlo. Sí. Nos bajan los dos videos. Y nos dicen que es por copyright. Que nosotros supuestamente copiamos los temas. Un usuario que se llama Mica Castro nos bajó los videos. Alguien que se inventó ese nombre y nos mandó... Claro, denuncia. Como que están haciendo plagio, entonces... Enseguida hacemos una contra... No sé, una contra... Denuncia. Sí, una contra de denuncia y ponemos, no, mirá, los temas son nuestros, están registrados en la GAU, te mandan... Y a los 10 días recién, porque ellos se tomaron... YouTube se tomó 10 días para analizar el caso y tuvieron 10 días los temas fuera de YouTube. Bien. ¿Cuál es el segundo video que hicieron? Yo También. Yo También. ¿Lo tenemos a ver si producción me dice si tenemos a Yo También? ¿Sí? ¿Lo podemos ver y después seguimos charlando? Yo también no sé si te quiero, esto para ti fue un juego. Me pegaste fuerte y todavía me duele. Rompay. ¡Despierta! Duele saber que para ti no fue tan importante y que ya me tratas como algo de antes. Yo daba todo por estar contigo, yo me moría con tus besos de mentira. Y yo sabía que mentías, pero de todas formas te creía. Estabas ciego por amor, estabas ciego. ¿Cuántas veces prometí no hablarte más? Y luego comenzaba a marchar atrás. Siento que te vas y no extrañas, yo no lo entiendo. Yo También no sé si te quiero, esto para ti fue un juego. Me pegaste fuerte y todavía me duele. Yo También no sé si te quiero, esto para ti fue un juego. Me pegaste fuerte y todavía me duele. Duelo saber que para ti no fue tan importante y que ya me tratas como algo de antes. Yo daba todo por estar contigo, yo me moría con tus besos de mentira. Y yo sabía que mentías, pero de todas formas te creía. Estabas ciego por amor, estabas ciego. ¿Cuántas veces prometí no hablarte más? Y luego comenzaba a marchar atrás. Siento que te vas y no extrañas, yo no lo entiendo. Yo También no sé si te quiero, esto para ti fue un juego. Me pegaste fuerte y todavía me duele. Yo También no sé si te quiero, esto para ti fue un juego. Me pegaste fuerte y todavía me duele. Yo También no sé si te quiero, esto para ti fue un juego. Y en ahí veíamos este segundo video que así como al pasar, ya iban tomando fuerza. Fueron, como tuvimos éxito en el primer tema, dijimos, bueno, ta, la banda se viene con fuerza, vamos a sacar un segundo tema. Cuéntenme, ¿cuál fue el primer toque que los llamaron? Le dijeron, hola, los queremos contratar. ¿Cómo fue ese momento? Pa, te habrán llamado a vos. Sí, me habrán llamado a mí. Igual, nuestro primer toque. O el primer toque que se acuerdan de que se subieron al escenario y dijeron, pa, tuvimos mucha suerte con nuestro primer toque. Nuestro primer toque fue en Espacium, es en Canelón Chico. Es un boliche. Sí, es un boliche. Mirá, bueno, los queremos para acá, que la gente está como loca con ustedes, vengan a tocar, no sé qué. Nosotros, bueno, fuimos como con un perfil medio bueno. No somos muy conocidos, ahora no sé si habrán muchas personas. Llegábamos y nos fuimos al escenario, estaba gente como loca y nada, se nos puso la piel de gallina. Y la gente cantando de los temas. ¿Cómo fue ese momento, chiquines? Por más que uno tenga ganas, uno confíe en el producto que tiene. Teníamos dos temas propios, porque todavía curiosidad no existía. Teníamos dos temas propios, yo también era relativamente nuevo. Yo también era muy nuevo. Y, o sea, el show lo rellenamos con covers y a la gente, primero, creo que tuvimos suerte con los covers que cantamos. Que elegimos. Sí. La gente le recopa a la banda. Y nuestros temas, yo salí llorando, de emoción. No podés crearlo. No podés crearlo. No podés crearlo. No podés crearlo. Salió llorando yo y yo estaba muy cerca. Me fui, la verdad, nos fuimos todos muy contentos en la camioneta. Todos estábamos muy contentos. Diciendo, oh, no podemos creer esto, oh, qué bueno, qué lindos momentos que estamos pasando. No podemos creer la situación en la que estábamos, porque no nos imaginábamos dos meses después estar ahí. Sí, sí. Y menos hoy. Menos hoy de recorrer el país y cada boliche donde vamos que se llene, que la gente nos esté esperando con tremendas ganas para siempre estar de fiesta con buena energía, que es lo que transmitió la banda. O sea que faltaba algo para estar de fiesta, ¿no? Eso me llama la atención en todos los videos, estar de fiesta o de fiesta, cómo es que ponen, está presente. Es el eslogan. Es el eslogan. ¿Cómo se lo tomó la familia de ustedes y todo este cambio de vida que me imagino tienen importante? Bueno, lo tuyo viene como hace años. Claro, porque como yo tenía otra banda antes, veo que ya sabían que me gustaba la música y que igualmente no, ah, nunca se imaginaban esto, no me lo imaginaba yo, menos ellos. Y por mi parte mis padres están contentos, mi familia también, digo, nos juntamos a comer y siempre me felicitan todos y nada, me pone contento tenerlos contentos. Yo creo que un hijo o un, siempre quieren tener a sus padres contentos y a la familia. ¿Y en tu casa? Por mi parte, les pasó que yo soy como, siempre quiero hacer cosas nuevas y tengo proyectos nuevos. Mi mamá me decía, Cami, ¿te parece? Te va a sacar pila de tiempo de todas las cosas que querés hacer y que empezaste a hacer. Por ejemplo, el año pasado empecé a diseñar zapatos y los estoy vendiendo, todavía muy casero, ¿no? Pero como que empecé con ese proyecto. Y mi mamá me dice, no, no dejes las cosas que estás haciendo, o sea, hacelo si querés, pero no lo descuides. Y yo como sé que me mando con toda, tenía un poco de miedo de descuidarlo, pero en realidad no. Y el resto de mi familia, mi papá es tipo fan número uno, se fue a salto en su auto a vernos y pidió por favor que fuéramos nosotros dos con él. O sea, fan número uno, se quedó a dormir con nosotros. Y mi familia, tipo, tíos, primos, siguen escuchando rombay, o sea, hace tres meses estábamos sonando en la radio. Siguen escuchando rombay en la radio y me llaman, Cami, está sonando. Tenemos todo el apoyo. Sí, es increíble. Les recopo igual que a nosotros. Eso debe ser muy fuerte, ¿no? Escucharse en la radio. Sí, no, la verdad. Es re lindo. Es re lindo. O sea, prendés la radio, vas en el auto o vas en cualquier medio de transporte y te escuchás y dices, pa, qué raro que es. Sí, soy yo el que teo en la radio, ¿eh? No, está. Para adentro te sentís muy contento y de repente le mandás un mensaje a un amigo, che, no puedo creerte, eso no da en la radio. ¿Cómo es la convivencia entre la banda, no? ¿Cuántos integrantes son? Ocho. Somos ocho en total. Seis tocan y nosotros dos que cantamos. Bien, ¿y cómo es eso, no? De estar tanto tiempo juntos, de estar viajando. Bien, nos llevamos, somos amigos. Claro, somos amigos. Entonces vamos, paramos en la estación, comemos algo, vamos a la camberta cuando haga algo. Estamos un poquito de desorganización. Ensayando dentro de la camioneta. Ah, sí, sí. Tenemos los supercances también, como cualquier grupo humano. Grupo humano, total. Es difícil mantener tanto tiempo sin pelearnos o sin alguna discusión, pero nos llevamos tranquilos. ¿Y se siguen haciendo todo ustedes? ¿Ahora ya tienen a alguien que nos esté ayudando? ¿Cómo se está manejando? Hasta hace poco, bueno, todo es hace poco, pero... Claro, es que fue un fenómeno tan fugaz que hace poco era ayer. Sí, hace poco era ayer. Nos manejábamos solo. Ahora firmamos con una productora de acá, que nos maneja los shows, nos coordina las fechas. Y también, porque bueno, le ven también futuro a la banda en Argentina y en otros países. Porque nos están llamando, nos mandan email de otros países, como que también les copa la banda. ¿Ya tocaron en algún otro lugar que no es Uruguay? Todavía no. No, pero están los proyectos. Están los proyectos y están giras casi confirmadas, por lo menos en Argentina. Así que seguimos sin poderlo creer. Cuéntenme cómo llega lo de Claro, lo de la empresa telefónica y esta unión. Me llaman a mí un día, yo no entendía. Y como que tenían una propuesta muy interesante, pero me decían, mirá que si esto no les gusta, tenemos como que... nos querían medio como que convencer también. Nos querían atrapar con algo y a mí con la primera propuesta ya me habían atrapado, ¿entendés? Me estaban llamando Claro, quería hacer algo conmigo, con nosotros. O sea, estaban llamando a mi celular, no lo podía creer. Llamé a Fer, Fer está en Miami. No me atendía el teléfono. Creo que le habré dejado 50 mensajes de voz. Fer, atendeme el teléfono, claro, quiero hacer algo con nosotros. Yo te viajé, no entendía nada. Hasta que dije, voy igual, escucho igual. O sea, me tienen que decir que sí, ¿entendés? Porque a mí no me gusta hacer nada sin su autorización. Claro, claro. Pero, me tenía que decir que sí, era algo muy bueno como para que me diga que no. Y fui, me acompañó un amigo también de la banda. Fuimos a la reunión. Después llamamos a la reunión por FaceTime a Fer. Tuvimos una reunión así, medio camarita. Y nos gustó a todos. Y ahora, de hecho, estamos por filmar nuestro segundo videoclip con ellos. Bueno, ellos ya venían de hacer un trabajo con Mala Tuya y con Gucci. Ya habían hecho este, o sea, ya conocían más o menos cómo era la idea. Nos dijeron, bueno, nos interesa hacer un nuevo proyecto con ustedes. Y nada, nosotros aceptamos y por suerte logramos resultados que a todos nos sirvió. Ellos están muy contentos con nosotros y nosotros con ellos les agradecemos. Fue una pegada, ¿no? Yo en todo momento les agradezco, cada vez que me llaman, digo, muchas gracias por donos esa oportunidad porque la banda venía bien pero con ustedes se impulsó mucho más. Bueno, fue mutuo, ¿no? Fue mutuo. Bueno, sí. A ellos también les sirvió por algo, nos llaman. Pero, digo, nosotros como banda nos sirve mucho. Chiquirines, de las últimas, ¿a quién está dirigido Rombay o cuál es el público que se hacía el objetivo? Mirá, nosotros tenemos 20 años, hacemos música para divertirnos y la gente de los años tuvo una buena respuesta. Pero también hay muchos chicos que les ha gustado, digo, nos mandan videos de niñas de 3, niños de 4. Mi sobrina, que tiene 3 años, mis primitas que también tienen 3. Entonces, o sea, escuchan, se lo saben, o sea, todos los niños nos mandan. Tenemos ahora, hicimos un Snapchat de Rombay, que es una red social que te mandan videos, no sé qué. Son niñas re chicas que nos mandan y vamos a casamientos y tocamos, o sea. O sea que es bien variado, es para toda la familia. Y también, digamos, gente 24, 25, hasta los 30 años que se están casando. Porque ahora, el fin de semana pasado fuimos a nuestro primer casamiento y fue una locura. El casamiento todo así, genial. Tremenda fiesta. También le copa a esa gente. A ese rango de edad también le está copando nuestra música. Y bueno, yo creo que ya más grandes, digo, entran una generación que no ha agarrado en este estilo musical, que es la cumbia así divertida. Pero que no les desagrada, que la banda dice, che, esta banda está buena. Pero que se la pone en el casamiento y se lo baila. Lo que hacen estos muchachos nos gustan, no nos desagrada. Bien. La última, ahora sí, proyectos para este 2015. Salir de fronteras, grabar discos. Sin duda, salir de fronteras y grabar un disco que es lo que es nuestro próximo objetivo más cercano. Que le vamos a meter mucho esfuerzo. Que por más que es un hobby para nosotros, ya dejó de ser un hobby. Porque arrancó siendo un hobby y enseguida se metió como en algo serio. Pero que nada, le vamos a meter mucho trabajo para poder sacarlo cuanto antes del CD. Que la gente lo está pidiendo. ¿Ya están trabajando en el CD? Sí, ya estamos trabajando. Bien. ¿Tiene alguna fecha estimada o todavía no? No, no la queremos dar por las dudas. No somos muy buenos cumpliendo... Sí, cumpliendo fechas. Sí, sí. Ni horario. Bien, pero 2015 seguramente o bueno. Ahí. 2015. Sin duda. Bien. Chiquines, un gustazo tenerlos acá en el Observador TV. Que sigan los éxitos. Y si les parece nos vamos viendo el video que realizaron con Claro que se llama... Curiosidad. Curiosidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Un placer estar acá. Un placer. Muchas gracias.